Hola, bienvenidos. Yo soy Marcos y él es Jaguar. Esperamos que disfrutéis de esta lectura conjunta, de esta experiencia, que la verdad es la primera vez que hacemos algo así. Así que estamos muy emocionados. Y antes de pasar un poco a leer a los fragmentos, quería poneros un poco en contexto de qué es este libro, qué es Levy Robert, y que entendáis un poco de qué va esta historia. Levy Robert es una biología que publiqué el año pasado. Es una biología, una comedia romántica, sobre un chico que hay en un momento de su vida que no está atravesando el mejor, sus padres se han divorciado, su ex le ha roto el corazón de una forma un poco cruel. Y además está en este punto que a mí me gusta decir, que es cuando sales de la universidad y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, como ahora te tienes que enfrentar a la vida real y no sabes realmente cómo hay que hacerlo. Entonces le contratan una editorial y cuando le van a presentar a su supervisor, se da cuenta de que ese supervisor es un chico que conoció este verano en un festival de música en Barcelona. Entonces, pues bueno, evidentemente la podéis encontrar en la librería del Corte Inglés. Así que esperemos dejaros con la miel de los labios. Este primer fragmento que voy a leer, os lo voy a contextualizar un poquito para que entendáis que estamos en donde estamos, es el principio, es el prólogo. Tenemos a Leo, como os he dicho, es un chico joven que, bueno, está muy desanimado después de estos eventos que os he comentado que les sucede. Y entonces su mejor amigo Ares le está intentando convencer de ir juntos a un festival de música en verano. Y en este prólogo Leo recuerda un poco ese momento que es crucial para el arranque de la novela y, bueno, pues suena así. Esperamos que os guste. ¡Gracias! En realidad, era cierto que desde hacía unas semanas todo me había dejado de estimular de forma progresiva. Como si un largo eclipse estuviera teniendo lugar en mi cabeza y me nublara la vista, el apetito y las ganas de hacer cosas. No quería pasármelo bien. No me lo permitía. Había dejado que la tristeza encontrara su sitio en algún lugar bajo mi pecho y que se extendiese poco a poco como un veneno al que me hubiese acostumbrado. Una vez leí en algún libro que cuando terminas tu primera relación tóxica tu vida cambia drásticamente, como si volvieras a ver las cosas tal y como las apreciabas antes de lanzarte a ese océano tormentoso. En mi caso, no fue así. Yo seguía recordando su voz, como el murmullo de las olas, a pesar de haberme decidido a cortarlo todo de raíz. Algunas noches deseaba que me empapasen una vez más. Deseaba desbloquear a Bruno en mi teléfono para que pudiera llamarme otra vez y también dejar que sus manos tomasen mi cuerpo como él quisiera. Algunas noches deseaba que se subiera a uno de esos autobuses verdes que pasaban por delante de su casa y se plantase bajo mi ventana, donde el neón de los escaparates iluminaría su rostro. Y, sin embargo, cuando saludaba a mi reflejo cansado a la semana siguiente, me agradecía a mí mismo no haberlo hecho. A veces lloraba, otras no. Era frustrante sentir que todo seguía aún en mi cabeza demasiado reciente, como una puerta atrancada que el viento empuja y hace que chirríe. No terminaba de comprender cómo, aún sin estar juntos, Bruno parecía consumir mi energía de aquella forma. —¿Te lo pensarás al menos? —preguntó Ares con delicadeza. Asentí, pero sin dejar de mirar a la pantalla. —¿Podemos ver la película, por favor? Él no se negó. Cogió el mando a distancia y subió un poco el volumen, mientras Kira cantaba en un bar sobre cómo el cabrón de su ex le había partido el corazón sin importarle una mierda. Unas semanas más tarde, mamá y yo fuimos a cenar por mi cumpleaños, al Jardín Su, nuestro restaurante favorito del barrio. Conocíamos a la familia Su porque eran vecinos de nuestro edificio y alguna vez le había dado clases de lengua a Raven, la hija pequeña. Una vez nos hubieron acomodado y pedimos algunos platos para compartir, mamá me tendió una caja pequeña y ligera, envuelta en papel de regalo brillante. La agité antes de abrirla, tratando de averiguar qué contenía, y después retiré con cuidado el envoltorio. Ese año no había querido pedir nada especial, porque sabía que la floristería no estaba atravesando su mejor momento. Al abrir la caja, me quedé sin palabras. Dentro había una resplandeciente pulsera ajustable con las palabras Viaje a Plutón, grabadas en color naranja. ¡Sorpresa! Pero murmuré perplejo y sin poder articular ninguna frase coherente. Esto es como... Quiero decir... ¡Ah, te he pillado, ¿verdad? Preguntó soltando una risita. He de confesarte que ha sido todo a última hora. Este año no tenía ni idea de qué querías por tu cumpleaños, y me estaba volviendo un poco loca. Pero hace unos días, tu amigo Ares se pasó por la floristería para comprar un ramo y, hablando de unas cosas y de otras, mencionó que os haría ilusión ir juntos a este festival con algunos compañeros de la universidad. Tuve que contener una carcajada. ¿Ares comprando flores? ¿En qué universo exactamente? Bueno, cielo, dime, ¿he acertado? Y aunque una parte de mí quería estrangular a mi mejor amigo por cómo había acabado saliéndose con la suya, mi madre, con los ojos encendidos por la emoción, esperaba una respuesta con entusiasmo al otro lado de la mesa. Hubiera sido cruel destruir algo tan bello. Claro que has acertado, mamá. Te quiero mucho. Muy bien. Pues podemos seguir con el siguiente fragmento, que espero que os haya gustado el primero, porque si no tenéis otros siete por delante. Digamos que estamos un poquito más adelante en ese mismo prólogo. Y es que a mí me parece muy importante contaros qué ocurre en ese festival de música cuando ya llega allí. Hay un momento en el que el protagonista tiene una riña con Ares y con otros amigos con los que va y se va a comprar un trozo de pizza para cenar algo antes de un concierto que es por el que han ido. Y resulta que cuando va a comprar un trozo de pizza se encuentra como una mujer un poco excéntrica que está echando el tarot detrás del camión donde está vendiendo pizzas. Así que tiene una lectura del tarot donde digamos que le anuncia que las cosas van a cambiar dentro de poco y bueno, este fragmento suena así. ¡Gracias! 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 De nuevo, dudo si hacerlo. Se lo agradezco mucho, pero con todo respeto es que yo no creo demasiado en estas cosas, ¿sabe? Solo venía por un trozo de pizza. Bueno, si no crees en ello, ¿qué mal puede hacerte? Pregunta mostrándome dos tacos de cartas separados. Además, no tengo pensado pedirte nada a cambio. Simplemente estoy aburrida y me gustaría matar un poco el tiempo. Al final, acabo aceptando y toco uno de los montones. Ella aparta el otro y coloca tres cartas boca abajo. ¡Oh! Dice, levantando la primera. ¡Dios santo! ¿Qué ocurre? No has tenido tu mejor año, ¿verdad, querido? En algún lugar he leído que el tarot es solo un juego psicológico en el que la persona que maneja la sesión trata de leer tus expresiones y de guiarte a través de sus asunciones para intentar que de alguna forma conectes con sus palabras. Lo primero que pienso tras su afirmación es ¿qué persona que esté atravesando el mejor año de su vida acudiría a una tarotista? La verdad es que no. Lo sé, querido, lo sé. Señala la carta que ha levantado que muestra una torre dibujada y después alza otra. Hay algo en tu vida que te impide avanzar. Varias cosas, mejor dicho. Curioso, observo cómo continúa desvelando las demás cartas. Dime, ¿habéis sufrido alguna pérdida en la familia últimamente? Mi respuesta más automática es negarlo enseguida. Pero algo consigue hacer que me replante su pregunta y cobre un nuevo significado. Pienso en papá y también escucho un portazo que se extiende como las ondas que provoca una roca al caer al agua. Más o menos, contesto. Mi padre se marchó de casa a principios de este año, aunque no sé si eso cuenta como tal. Por supuesto que es una pérdida. Es algo que antes estaba ahí y ahora no. Querido, esto no es una ciencia exacta. Ni pretende serlo, caramba. Con cada nueva carta, apenas me doy cuenta de cómo mi intriga crece poco a poco, deseosa de conocer sus próximas palabras. Mi espalda se arquea para observar los diferentes símbolos que ha desvelado. Y por unos minutos me olvido de qué me había llevado a su caravana en primer lugar. Piensa que siempre habrá más oportunidades para aquello que no has podido conseguir. Dice. No debes rendirte. Y... Espera un minuto. Exclama, alzando una mano como si estuviese deteniendo el mundo. ¿Qué ocurre? La mujer de mirada oscura y labios gruesos sonríe como si acabase de descubrir algo tremendamente valioso. Estoy seguro de que puede oler mi curiosidad burbujeando. Voltea otra carta y su mirada se encuentra con la mía. Todo eso va a cambiar muy pronto. Un escalofrío me acaricia la nuca y consigue ponerme los pelos de punta. ¿A qué se refiere? Esta carta indica fortuna, crecimiento, oportunidad. Cierra el puño izquierdo y posa la barbilla en él. Quizá en tu trabajo, por ejemplo. Yo no tengo... Y antes de completar la frase, recuerdo la entrevista con Scorpion que tengo la próxima semana. De ninguna manera. Pero un súbito golpe en la mesa me devuelve a la realidad. El gato a su lado maúlla y corre hasta que desaparece en la oscuridad. La mujer ha dado una palmada y desvelado la última carta para acercármela al rostro. Pero bueno, muchacho, tienes que prepararte para todo esto. ¡Ya viene! ¿Qué viene? ¿Qué no? ¿Quién? Y entonces suelta una carcajada que consigue echarla hacia atrás y que sinceramente me hace pensar que se le ha ido la olla. ¡El amor! ¿Cómo dice? La mujer recoge la baraja con cuidado y niega lentamente con la cabeza. Escúchame, muchacho. Debes estar atento. Vas a empezar una nueva etapa en tu vida. La más importante hasta el momento. Y además, hay alguien que está a punto de llamar a tu puerta. Podéis aplaudir, podéis reíros, no os pasa nada. O sea, que estoy leyendo, pero por favor, este silencio. Bueno, este ha sido el segundo fragmento que ya digo, fue una escena bastante curiosa de escribir. Y este próximo es el primer encuentro pues entre Leel y Robert. Esto sucede, de hecho me voy a sentar porque esto sucede en una atracción que está en ese festival. Justo después de visitar a la tarotista, pues le da como un... le da pizza y le da un ticket para subirse a una noria gigante que hay, la típica noria de festival. Y entonces, Leo va a subirse allí y claro, la de seguridad le dice que por seguridad pues tiene que ir con otra persona y que le va a buscar pues otra persona en la fila. Y este es el primer encuentro entre Leo y Robert. Así que espero que lo disfrutéis. ¿Vas solo? Eh... Sí, admito, un poco cohibido. Por seguridad tienen que ir dos personas juntas en la cabina. Puedes ir pasando mientras te busco compañía. La cabina no es muy grande. Está pintada de color azul y cuenta con un pequeño altavoz camuflado en cada una de las esquinas del techo. Una vez dentro, apoyo un brazo en el borde del hueco de la ventanilla por el cual entra una suave brisa que alivia el calor concentrado en el asiento de metal. Y pasan varios segundos durante los que me pregunto ¿qué diablos estoy haciendo ahí? Entonces escucho como unos nudillos golpean la puerta y una voz desconocida me hace volver el rostro. ¿Se puede? Mis ojos se encuentran con otros más claros y amables con una mirada que hace que se me olvide respirar durante unos segundos. Debe ser mayor que yo rozando la treintena y también es más alto por lo que tiene que encorvarse un poco para no darse con la cabeza en el techo de la cabina. Su piel brilla con suaves destellos de purpurina dorada como si fueran fragmentos de estrellas aferradas a su torso descubierto. Al sentarse frente a mí me dirige la sonrisa más encantadora que he visto jamás. ¡Ey! Es lo único que logro articular a modo de saludo. Parece que soy tu copiloto dice el desconocido con voz cálida. Sí, río un poco nervioso y al momento noto cómo se me ruborizan las mejillas. Eso parece. La atracción se pone en movimiento y yo contengo un grito de impresión. Permanecemos en silencio mientras nos elevamos poco a poco pero enseguida empiezo a darme cuenta de que no he tenido la mejor idea del mundo subiéndome aquí. Veo los rostros de la gente cada vez más pequeños y desdibujados y un hormigueo me recorre el cuerpo y hace que mis músculos se tensen como las cuerdas de una guitarra. Cuando la noria se detiene en el punto más alto de todos alzo el mentón y trato de concentrarme en el horizonte para evitar pensar que estoy a muchos más metros de altura del suelo de los que debería. Desde aquí hay una vista panorámica de todo el recinto que se ensombrece cada vez más a medida que el sol se hunde en el mar. Puedo ver varias pantallas gigantes parpadeando y mostrando una imagen con la frase Próxima actuación en el escenario supernova Pink Tokyo en 20 minutos. ¡Guau! dice mi acompañante captando mi atención. Tiene la barbilla apoyada en el puño y con ese rostro que parece sacado de una revista parece contemplar el paisaje con una calma absoluta. Esto es más increíble de lo que imaginaba. Entonces un pequeño timbre suena a través de los altavoces de la cabina y consigue sobresaltarme. Esto parece hacerle gracia al desconocido que sonríe con una discreción mal disimulada. Queridos viajeros, a causa de una pequeña incidencia la atracción estará detenida unos minutos. Por favor, permanezcan sentados en sus asientos hasta que podamos resolverla. Gracias. Pero bueno, suelto incrédulo, esto tiene que ser una broma. Y me doy cuenta de que estoy pensando en voz alta porque el chico de rostro amable y camiseta ajustada me mira con curiosidad. Se acomoda en su asiento, echando la espalda hacia atrás y pasándose la mano por la nuca sin despeinar su tupe rebelde. Es realmente sexy, todo hay que decirlo. No te preocupes, pelirrojo, no creo que tarde mucho en arreglarlo. Nuestras miradas se encuentran y al mismo tiempo que contemplo el atardecer aferrándose a sus pupilas, algo debe de llamarle la atención en mi rostro. Oye, ¿te encuentras bien? Cuando su cuerpo se encorva un poco para acercarse, un miedo irracional me empuja hacia atrás. No te muevas mucho, podríamos caernos. Trato de controlar mi respiración y también la necesidad de añadir algo más. Y para tu información, los pelirrojos tenemos nombre. El mío es Leo. El chico parpadea unos segundos, sorprendido, y suelta una carcajada espontánea. ¿Qué le hace tanta gracia? Estoy hablando en serio. Bueno, qué bien, nos está gustando, estáis enganchadas, enganchados, ¿sí? ¿Sí? Vale, venga, bien, bien, bien. ¿Hay un poquito de agua? Perdón. Vale, gracias. Mientras, si queréis, voy introduciendo el cuarto fragmento que ya estamos como en la... Muchas gracias. Que estamos en la línea temporal del presente, ¿no? O sea, ya hemos pasado a este prólogo del que os he contado mucho, pero es que, honestamente, es de mis partes favoritas del libro. Y estamos en el presente. Leo es su primer día en la oficina y, bueno, le llama la jefa del departamento porque le va a presentar pues a su supervisor, que es la persona con la que va a trabajar en una campaña de marketing muy importante y cuando llega allí al despacho pues se encuentra con Robert. Y es así este primer encuentro después de una noche en la que no os voy a contar lo que pasa os leéis el libro, ¿vale? Esto... aquí, bueno. El despacho de Noemí sigue una línea minimalista. Es amplio, elegante y huele a lavanda. Apenas hay muebles, tan solo su escritorio y un par de sillas de cuero frente a él. Y está únicamente decorado con un relieve de escorpión grabado en una de las paredes blancas que parece resplandecer gracias a la luz que atraviesa los ventanales. Debajo puede leerse el tagline de escorpión escrito en cursiva. Porque hacemos que las grandes historias cobren vida. Cuando cierra la puerta Noemí levanta la vista de su ordenador y esboza una pequeña y calculada sonrisa. Leo, dice señalando una de las enormes sillas. Por favor, siéntate. Gracias, contesto un poco cohibido. Me percato de que no estamos solos. Un chico sentado de espaldas a mí ocupa el lugar contiguo al que señala Noemí. Mi futuro supervisor, deduzco. Lo cierto es que ni se inmuta cuando me oye llegar. Noto como el pulso se me acelera un poco y siento un suave pinchazo en el estómago mientras me acomodo. No es hasta que tomo asiento que ambos nos miramos el uno al otro por primera vez. Te presento a tu compañero y supervisor, Roberto Real. Y entonces el sonido parece escaparse de la habitación. Quizá por una grieta en las paredes que no alcanzo a ver. O a través de la cerradura de la puerta. No estoy seguro. Y si no es así, si no es cierto que el despacho queda sumido en el silencio más absoluto, al menos yo dejo de oírlo todo. En cuanto me encuentro con esos ojos de color miel y salpicados por un reflejo verdoso, algo parece despertar en un rincón de mi cabeza. Empiezo a escuchar el vaivén del mar, el murmullo de los pájaros sobrevolando el agua y una canción terriblemente desafinada acariciando las paredes del interior de mi cráneo. Todos estos recuerdos se superponen poco a poco y traen de vuelta el olor de la playa de Barcelona. Siento el sol del verano abrazando mi espalda, el tacto de sus brazos rodeándome en mitad de un estribillo y la arena colándose dentro de mis zapatillas hasta que mi cuerpo parece pesar toneladas. Hay recuerdos que, si no los reclamamos a tiempo, pueden llegar a desmaterializarse. Pero él ha vuelto a aparecer como si supiera que, sin darme cuenta, estaba a punto de olvidarle. Vaya, digo, notando cómo se me dibuja una sonrisa en el rostro. ¿Tú eres...? Encantado de conocerte, Leo. Su mano, grande y fina como la de un pianista, parece quemar la mía al estrecharla con firmeza y a mí se me olvida lo que iba a decir a continuación. Tiene la piel suave y oscura, cubierta por un intenso perfume cítrico. Apostaría cualquier cosa a que es el mismo que llevaba en el festival, sobre su camiseta de tirantes negra y ajustada y su pecho cubierto de destellos de purpurina. Porque aunque todo lo que nos rodea me ha hecho durar durante unos segundos, el lugar, el momento y su evidente corte de pelo, puedo ver una vez más el atardecer del verano alrededor de sus pupilas y la duda se desvanece para dar paso a la sorpresa. Estoy totalmente seguro. Él es el chico que se evaporó en mitad de la noche. Tú eres... Lo intento una vez más. Tú y yo... Pero veo que no reacciona ante lo que estoy tratando de preguntar. Noto la mirada de nuestra jefa posada en mí con una expresión de curiosidad en el rostro. ¿Os conocéis? Estoy a punto de decir que sí. Cuando Roberto se vuelve bruscamente y cruza sus brazos como si algo le molestara. En absoluto. Su respuesta devuelve el silencio a la habitación. Un silencio denso e incómodo que consigue llevarse de un plumazo el sol y la música haciendo que me quede con una cara de imbécil perfecta para mi próxima foto de perfil. ¿Disculpa? Tampoco hace falta que aplaudáis en todas las parones. No os sintáis amenazados. Perdonad que me he puesto esto así. Ah, vale. Ya está. Bueno, pues eso. Estamos en la mitad. Creo que vamos bien aquí todos acogiéndonos a la narrativa. Y bueno, la siguiente escena es un poco curiosa, la verdad. es una escena que a mí me encanta llamar. A ver, Leo, cuando está en la editorial con Robert, pues eso, Robert hace que no le conoce de nada porque Robert está en una situación personal que no os voy a contar, que es un poco delicada. Entonces, hay como este juego de, bueno, de pique en la oficina, de jefe que hace, pues eso, que pasa un poco de ti y demás, pero Leo se obsesiona un poco, ¿no? Y no para de pensar en él. Y por eso, viene este próximo fragmento que es un sueño que tiene Leo que le recuerda a todo lo que pasó un poco esa noche en Barcelona. Y me gusta decir que es un sueño húmedo porque pasa en medio del mar. Pero solo pasa en medio del mar, chicas, no pasa nada. Esto lo puede escuchar todos los públicos. Así que esperemos que lo disfrutéis. ¡Gracias! Leo Abre los ojos Alguien coge mis manos con delicadeza Eso hace que me estremezca pero no me aparto Me acarician y poco a poco me ayudan a descubrirme el rostro No pasa nada Abre los ojos Obedezco Al principio los colores se entremezclan y las formas se difuminan como en un cuadro abstracto Pero poco a poco todo empieza a delimitarse por sí mismo Y ahí está la ciudad de Barcelona trazada en la distancia Y aquí estoy yo rodeado por el mar A mi espalda veo una multitud congregada junto a un enorme escenario en el que Pink Tokyo está cantando Miss You Already Cuando he hecho un nuevo vistazo hacia el horizonte la silueta de Roberto recorta el sol que parece hundirse poco a poco en el agua dando paso al crepúsculo El cielo está teñido de un color precioso como si alguien hubiese dedicado hubiese decidido mojar un pincel en fuego y después lo hubiera extendido entre las nubes Roberto se acerca abriéndose paso entre las llamas reflejadas en el agua Está completamente empapado con la piel bronceada y el cuerpo tenso como si acabase de atravesar el océano anado Levanta un brazo y me señala con cientos de gotas recorriendo su piel para volver a caer al mar ¿Estás bien? Me doy cuenta de que está apuntando a mi pecho concretamente a mi marca de nacimiento Él no se detiene el agua se aparta para dejarlo pasar como si fuera una fuerza más grande como el primer rayo de luz que pone fin a la noche y trae de vuelta la claridad Es que el leo es un poco intenso todo hay que decirlo Esto pregunto rozando su mano con las yemas No reconozco mi voz Suena muy lejos de aquí como si tan solo fuese un pensamiento dentro de mi cabeza Sí, no te preocupes es solo una marca de nacimiento Es bonita parece una galaxia expandiéndose Suelto una suave risa y mis mejillas se enrojecen al instante Le observo Lo hago sin prisa La verdad es que nunca había pensado algo así Roberto hace un gesto suave con la mano pidiendo permiso y me mira a los ojos ¿Puedo? Yo no consigo vocalizar Es como si en un segundo se me hubiesen olvidado todas las palabras del diccionario Asiento y él acerca su mano y recorre mi pecho de un extremo al otro dejándolo todo humedecido y salado a su paso ¿Te la sabes? Pregunta mirando hacia la orilla que parece alejarse en la distancia Eh... Sí, claro es una de mis canciones favoritas Yo solo me acuerdo de la melodía La recuerdo desde el verano Cuando suena en un bar cuando cojo el coche o cuando estoy en casa con la radio encendida Cada nota musical me permite volver a ver en mi cabeza una parte de ti Pero esta dice hundiendo su dedo en mi pecho No la conocía Veo el vaivén de las olas deslizarse sobre nosotros Y de pronto querría ser nada más que agua Poder deslizarme sobre él sin mapa ajeno al tiempo una y otra vez Querría ser la arena bajo sus pies y así mantenerlo en equilibrio Y me provoca un dolor terrible no poder ser ninguna de esas cosas Debes proteger tu galaxia, Leo Extiende la mano y poco a poco rodea mi cuello con ella Aunque ojalá me dejes visitarla algún día Entonces abro los ojos y me despierto sobresaltado Mi habitación está envuelta en oscuridad con tenues halos de luz que se cuelan desde la calle El reloj de la mesilla marca las 3 de la madrugada y las sábanas de mi cama están empapadas por el sudor Me llevo la mano al rostro para frotármelo y es al levantarme para ir al cuarto de baño cuando noto una erección bajo el pantalón del pijama Me quedo un instante así mirándola casi con lástima y después suelto un suspiro y niego con la cabeza Bueno supongo que es mejor esto que un dolor de cabeza Muy bien pues que buenas tardes ha quedado me lo estoy pasando súper bien Bueno estoy flipando también con espero con los visuales de Jaguar y con la música que está haciendo aquí Estoy muy agradecido de que me pueda acompañar esta tarde y para este siguiente fragmento es un poco de dramas porque como habréis visto Leo es un poco intenso al final es un chaval que acaba de salir de la universidad que no le va muy bien en la vida y lo vive todo como muy intensamente y esta parte me parecía importante leerosla porque una de las cosas que le pasa a Leo a lo largo de la historia es que no consigue como dar ese paso hacia adelante para pues plantarle cara a Robert y decir bueno aquí que pasa sabes en plan me estás tomando por tonto y la cosa es que él tiene todavía esa espina clavada de lo que le pasó con su ex que se llama Bruno que es un cabrón y entonces Bruno siempre ha querido como volver a contactar con él pero Leo siempre lo ha evitado y en esta escena él tiene esta conversación pendiente con Bruno porque cree que de esta forma puede cerrar una herida y pues darle oportunidad a todo lo que tiene por venir y bueno pues espero que os guste así que vamos a por ello y bueno y bueno Recuerdo lo humillado que me sentí en ese balcón mientras me lava de frío y las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Habiendo acudido a esa fiesta, habiendo pensado en un regalo que hacerle para sorprenderle ante los demás. Recuerdo haberme insultado a mí mismo durante todo el trayecto a casa porque Ares tenía razón y no había querido escucharle. Como todo en mi cabeza estalló y se prendió en llamas. Repito, como todo en mi cabeza estalló y se prendió en llamas. Todo lo que pensaba que estábamos construyendo y que en realidad ni siquiera tenía los cimientos puestos. A veces el corazón no está preparado para escuchar la verdad. El punto fue, digo, mirando al lago, cuando me enteré de que habías estado jugando conmigo desde el principio y como te dio la gana. Bruno niega con la cabeza y después coloca las manos en alto como si estuviese encuadrando las nubes en una fotografía. Es que no éramos novios, Leo. Sé que esa idea te fascinaba. Estabas deseando que así fuera, que pudieses llamarme de esa manera. Pero yo en ningún momento usé esa palabra para referirme a nosotros. Lo sé, admito, y de pronto el pecho se me encoge un poco. Pero por entonces yo no entendía lo que estaba ocurriendo, Bruno. Me hacía sentir como nadie lo había hecho antes. Nos preocupábamos el uno por el otro y te conté cosas que jamás le había contado a nadie, ni siquiera a Ares. Y entre todo el calor que siento en la garganta añado, fuiste el primer chico del que me enamoré. Bruno lanza un suspiro, casi con rabia. Pero es que ese no era mi problema, Leo. Lo pasábamos bien. Te dedicaba tiempo. Yo también sentía cosas por ti, y lo sabes. Simplemente no quería estar contigo de esa forma. No estaba preparado para tener pareja. Y ahora con perspectiva lo entiendo. Y no te culpo porque te sintieses así, Bruno. De hecho, digo, soltando una risa triste, lo más probable es que la cosa no hubiera funcionado aunque hubieses cambiado de opinión. Los ojos de Bruno siguen siendo los mismos que antes, desde luego. Pero ahora puedo ver en ellos, casi un año después, la tristeza que los recorre y que tan bien se le daba ocultarme. Creo que eso último le ha molestado. Solo me hubiese gustado habernos tomado el tiempo suficiente para entendernos mejor, para habernos tratado mejor, añado, sintiendo cómo se me quiebra la voz. Porque ni tú ni yo supimos usar las palabras adecuadas en el momento en el que las necesitábamos. No estuvimos a la altura. Y si no hubiese cortado todo de raíz, quizás tú y yo no habríamos sido capaces de tener esta conversación ahora. Bruno asiente, pone su mano en mi nunca y me recorre el pelo con delicadeza. La luz que nos rodea se extingue poco a poco, las farolas comienzan a encenderse y el viento sopla con un poco más de fuerza. Hace demasiado frío para seguir aquí. ¿Y ahora qué? Pregunta. Yo me pongo de pie y me limpio las lágrimas que me resbalan por las mejillas. Me marcho a casa, respondo. Me esperan para cenar. Mi madre ha hecho croquetas. ¿Y tú? No tengo nada que hacer. Bruno sigue observando el lago, que se ha oscurecido y ahora aparece un enorme agujero negro. Me quedaré aquí un rato más, creo. Asiento. Él no se levanta y yo no me agacho para despedirme. Doy media vuelta y camino sobre los tablones de madera que protestan bajo la suela de mis zapatillas. Leo, le oigo gritar de repente. Me vuelvo una última vez y le contemplo mimetizándose con la noche. Está a punto, pero no lo va a hacer. Nunca lloró delante de mí. Ni una sola vez. ¿Y ahora? ¿Hay alguien en tu vida que esté a la altura? Sonrío y me doy la vuelta. Con las manos en los bolsillos, saco mi teléfono y busco Sad Beautiful Tragic de Taylor Swift en el reproductor de música. Y subo el volumen. Ostras, este ha sido intenso, la verdad. Esto os contaré que... Antes me han preguntado en plan, ¿te escribes sobre tu vida? No, nunca has quedado sobre mi vida. O sea, mi vida es muy aburrida para contarla en un libro. Pero esa escena, si vais al... ¿Cómo hemos dicho antes? El lago de la casa de campo de aquí de Madrid. Pues bueno, podéis echaros unas fotos. Que aquí, esa escena está ubicada exactamente aquí. De hecho, la novela transcurre en Madrid. Hay como muchas localizaciones súper reconocibles y al final es un personaje más dentro de la historia. Y ostras, hemos llegado al final. ¿Qué dices? Joder, pues ¿cómo te pasa el tiempo? Bueno, pues nada, pues vamos a proceder al fragmento final. Y este es un fragmento que, bueno, elegí porque en la novela hay mucha... A ver, en la novela sucede al final en... Uf, en 2000... Bueno, aquí está parte del equipo editorial. ¿En qué 2000 ocurre? Bueno, está el presente. Rollo 2019, 2018 o así. Entonces, claro, nosotros nos comunicamos mucho por WhatsApp, por email y hay varia correspondencia, ¿no? Así por mails. Entonces, estos mails que os voy a leer, que son dos, suceden cuando Leo y Robert, pues ya han tenido ciertas conversaciones, están ahí como un poco flirting, así como un poquito, ¿eh? Como que ya se conocen de nuevo. Y entonces llega la Navidad y se tienen que separar para celebrar la Navidad con sus respectivas familias. Entonces, bueno, estos son los mails que se envían entre ellos, dos de ellos, el día de Navidad. Espero que os guste y ya procedemos a terminar. ¡Gracias! Me voy a levantar, hombre, porque es el último. ¿Cómo no me voy a levantar? Bueno, 24 de diciembre, de leobolden.com para robertreal.com. Asunto, feliz Navidad. Hey, soy consciente de que quizá este sea un momento un poco extraño para empezar con nuestra correspondencia extraoficial, pero también estoy seguro de que es el momento perfecto. Si no recuerdo mal, me dijiste que te escribiese cuando lo necesitara. ¿No es así? Fíjate, justo dentro de unos minutos ya será Navidad, así que aprovecho para felicitarte antes que nadie. No sé cómo celebrarás la noche buena con tu familia, pero aquí ya hemos apagado las luces para irnos a dormir. Aunque yo no consiga pegar, ojo, porque hoy me he despertado bastante tarde. Me he pasado el día entero leyendo asesinato en el Orient Express. Y tenías toda la razón, Agatha Christie es la caña. Aunque me da la sensación de que hasta que no lea el final no voy a dar con el asesino, porque creo que todos tienen motivos suficientes para ser culpables. Mi madre y yo hemos preparado una cena especial, con varios postres que está probando para ver cuál decide incluir en el menú de la cafetería que está a punto de estrenar. La verdad es que no ha estado nada mal, y hemos aprovechado para celebrar mi nuevo contrato de trabajo. ¿Te puedes creer que se puso a llorar cuando se lo conté? Pero es la primera vez que pasamos esta época sin mi padre, y bueno, lo hemos notado un poco. Aunque creemos que a todos se acostumbra uno. Ahora mismo estoy sentado junto a la ventana. Llueve mucho, tanto que he bajado el volumen de la música para poder escuchar la tormenta y ver si cojo el sueño de una vez por todas. Ojalá pudieses estar aquí para abrazarme como la otra noche. Eso lo haría todo un poco más fácil. Un abrazo, Leo. 26 de diciembre, dos días después. De roberreal.com para leowolden.com Asunto, un regalo para ti. Bon Nadal, Leo. Perdona que haya tardado en contestar. Como te comenté, necesitaba desconectar el teléfono unos días, y la verdad es que me está sentando estupendamente bien. Aunque supongo que de vez en cuando no resistiré la tentación de echar un vistazo. Sobre todo si me sigues enviando fotos tan adorables de ti recién levantado. Además, esto de los correos electrónicos tiene un punto romántico, ¿no crees? Y es más ecológico que enviar cartas como hacían antaño. He aprovechado estos días para estar con parte de la familia a la que hacía tiempo que no veía. Y para serte sincero, no ha estado mal como esperaba. Mis padres me siguen preguntando por... Bueno, por Marta. Pero creía que iban a ser más insistentes con el tema. Creo que están empezando a entender que yo también necesito un tiempo para procesar este cambio. Y la verdad es que lo agradezco. ¿Has estado alguna vez en Barcelona? Aparte de cuando coincidimos en Villa Plutón, quiero decir. Siempre dudo sobre si me gusta más que Madrid. Pero después llego a la conclusión de que son lugares muy diferentes. Un poco como tú y yo, si te paras a pensarlo. Por cierto, en mi casa, el tío de Nadal se ha acordado de dejarte un detalle que te llevaré cuando regrese. Por si te pilla de nuevas, se trata de una tradición que se celebra aquí. En la que se golpea un tronco con un palo mientras le cantamos una canción tradicional. Y después caga regalos para todo el mundo, literalmente. Suena un poco raro de primeras, pero a mis primos pequeños les encanta. Hecho de menos a mi becario favorito, Robert. Posdata, yo quiero probar esos postres de tu madre. Espero que traigas alguno a la oficina. Avisaré a Noemi para que lo incluya entre las cláusulas de tu nuevo contrato antes de que firmes nada. ¿Es definitivo? Gracias.